Con toda la humildad, para Olmercito, Olme, Yola, Mario, Yola, Milo y todos los hermanos de Mollepata, con mucho cariño. Ok, quiero mandar saludos de igual manera también para Edición Lucuana, claro que sí, para la familia Lucuana Sierra de Huamanga. Un abrazo, señoras y señores, a una, viene, en Cali de Cruzivo viene. A seguir gozando, ay Diosito, gracias papá Dios, Virgencita de la Puerta, San Miguel Arcángel, para ti magrecita niña, en el norte. Ay patito, ay patito, patito de la laguna, tú nomás estás sabiendo la vida que voy pasando. Ay patito, ay patito, patito de la laguna, tú nomás estás sabiendo la vida que voy pasando. Guay chau, guay chau, sin vergüenza, guay chaucito. Guay chau, guay chau, mala gracia, guay chaucito. Guay chau, guay chau, guay chau, guay chau. Y nos vamos al norte, centro de C1 Perú, para ti chiquita linda, arriba el Cusco, arriba, arriba, ay, 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 y nos vamos a Ayacucho, Guamanga, hoy es Edison, el huachiturro. Arriba, Pujadas, arriba, arriba, ay, patito, ay, patito, patito de la laguna, tú nomás estás sabiendo la vida que voy pasando, ay, patito, ay, patito, patito de la laguna, Y tú nomás estás sabiendo la vida que voy pasando, ay, chao, ay, chao, sin vergüenza, guay, chaocito. Guay, chao, guay, chao, manda la gracia, guay, chaocito. ¡Also! Alisa Producciones, te la vamos con tu guamanga. ¡Ay, ay, ay! Para ti, Alisa, Alisa Producciones, Cusco. ¡Qué rico! Sigue gozando, sigue bailando, sigue bailando. ¡Ores a los varones, arriba, arriba! ¡Ores a los varones! ¡Yones a las mujeres, arriba, arriba! ¡Arriba la alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, patito, ay, patito, patito de la laguna! ¡Tú nomás estás sabiendo la vida que voy pasando! ¡Ay, patito, ay, patito, patito de la laguna! ¡Tú nomás estás sabiendo la vida que voy pasando! ¡Guay, chao, guay, chao, sin vergüenza, guay, chaocito! ¡Guay, chao, guay, chao, guay, chao, manas gracias, guay, chaocito! ¡Arriba, guay, chao! ¡En Chancay, Boré! ¡Ancash! ¡Callejón de Cochumos! ¡Ahora, Tico, Cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba el Cusco! ¡Ahora, los Bayonamos, sobre 13! ¡Ahora, la tercera guadrilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Patito de la laguna! ¡Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Patito de la laguna! ¡Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando ¡Guay, chao! ¡Guay, chao! ¡Sin vergüenza, guay, chausito! ¡Guay, chao! ¡Guay, chao! ¡Malagracia, guay, chausito! ¡Para Gény, su licuena! ¡En Ayacucho! ¡Y sabor de su vida! ¡Por siempre y para siempre! ¡En todo Perú! ¡Arriba el Cusco! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Felices fiestas! ¡A nuestro señor Manuel de Santación De la Santa Cruz En el distrito de Boylepoca ¡Arriba los boyopatinos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Se va a llevar a ti con cariño! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Patito de la laguna! ¡Oye, oye! ¡Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando! ¡Ay, patito, ay, patito! ¡Patito de la laguna! ¡Tú nomás estás sabiendo La vida que voy pasando! ¡Guaichao! 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 ¡Sin vergüenza! ¡Guaichao! 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 Atas las flores que yo piso Y yo las por mí Por una linda anagua y linda con marco al sol Hasta las flores que yo piso lloran por mí Por una linda anagua y linda con marco al sol Hasta las flores que yo piso lloran por mí Por una linda anagua y linda con marco al sol Hasta las flores que yo piso lloran por mí Por una linda anagua y linda con marco al sol Así, así Ay, ay, ay Oye, Patino Sí, 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 sí Ajá No se la vía Ay, ay, ay Ay, la escucho, Juan Pablo Y lo vamos a huelga yo Si un él no es trazable Guitarra Y no vamos saliendo en Perú Ahí space Sí, 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 sí Ajá ¡Arriba! Que rico Para esa gente linda Maravillosa de corazón Sigan chilenos señores Siguen gozando Operación Cantina